La isla espeluznante finalmente llegó con todo lo que puedas comer y no hay nadie que prefiriera compartir lo que contigo, Scooby-Doo. Eres mi mejor amigo. Tú también eres mi mejor amigo. Eres tan hermoso como un gran pedazo de pizza. Están buenísimos los chilitos, aunque pican. Cobarde. ¿Cobarde? ¿Crees que pueda soportarlo? Vamos a ver si tú eres valiente. ¿Discooby-Doo? ¿Estás bien? ¡No! 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 ¡Aquí tienes amigo! Así era. ¿Qué tal saben amigo? Derechosos. Bueno, entonces que sean dos más. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Eres! ¡Ey! 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 ¡Ey!